El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, señaló que le gustaría que se replicaran a nivel local los diálogos entre empresarios y religiosos que se hicieron a nivel nacional para intercambiar ideas sobre la búsqueda de la paz y la justicia en México. A raíz de este encuentro con empresarios a nivel nacional, espero que haya alguna iniciativa también a nivel estatal o diócesano, vamos a tener la jornada nacional por la paz el 21, 22 y 23 de septiembre. Esperemos que de septiembre salgan más iniciativas para poderlas replicar en los estados o en las diócesis. En el encuentro nacional entre obispos y empresarios por la justicia y la paz en México, se convocó a todos los mexicanos a sumar esfuerzos para tejer redes fraternas y solidarias de acción y colaboración mutua para restaurar la paz, según el comunicado firmado por el presidente de la conferencia del episcopado mexicano Rogelio Cabrera y el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Nos damos cuenta de una realidad difícil, violenta, que no podemos resolver, está por otro lado el deseo de paz, de justicia, vemos la descomposición del tejido social, vemos la necesidad de recomponerlo, hay dos, tres afirmaciones interesantes, uno es la educación. El prelado reiteró que en la entidad se vive una situación muy distinta a las partes del país donde impera la violencia. Nos movemos, trabajamos, interactuamos todavía con bastante paz o sintiéndonos seguros, ojalá que lo podemos mantener. Con imágenes de Gerson Cardoso, Carlos Rodríguez en Telezócalo.